El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu lectura del Santo Evangelio según San Marco Gloria a ti Señor Cuando arrestaron a Juan, Jesús se dirigió a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios Conviértanse y crean en el Evangelio Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que eran pescadores y estaban echando las redes en el mar Jesús les dijo Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron Un poco más adelante, vio a Santiago, hijo de Severeo y a su hermano Juan que estaban en la barca reparando las redes Los llamó dejaron a su padre Severeo en la barca con los trabajadores y se fueron con él Palabra del Señor Palabra del Señor Los niños son muy inocentes en sus respuestas Se cuenta que un sacerdote fue a una casa para atender a un señor mayor y salió el nietecito, un niñito de unos cinco años y el sacerdote le dice ¿Y tu abuelito? Y el niño le dice Se ha ido al cementerio Y el sacerdote le indica ¿Y a qué horas va a volver? Y el niño le respondió No lo sé Iba dentro del ataúd El abuelito ya no iba a volver Había muerto Por cierto, ¿saben ustedes cuál es el colmo de una cuneraria? Que el negocio esté muerto Hermanos, todos nos vamos a morir Por eso hay que convertirnos Dice San Pablo en la segunda lectura El momento es apremiante La presentación de este mundo se termina Tu vida se va a acabar Voy a fijarme en lo primero que Jesús dijo cuando empezó a predicar Que es el Evangelio de hoy Conviértanse y crean en el Evangelio ¿Qué es lo primero que Jesús dijo cuando empezó a predicar? Conviértanse y crean en el Evangelio La conversión Implica vivir cuatro R's Repito La conversión implica vivir cuatro R's Reconocer el pecado Rechazar el pecado Reparar por nuestros pecados Y recomenzar Vamos a explicar esto brevemente ¿Cuál es la primera R? Reconocer el pecado Hemos escuchado en la primera lectura Como los ninivitas ante la predicación de Jonás Reconocen su pecado Hermanos, lo primero es reconocer que somos pecadores Y reconocer nuestros pecados concretos Y reconocer nuestros pecados concretos Eso se llama hacer examen de conciencia Hagamos examen de conciencia Y para hacer un buen examen de conciencia Y para hacer un buen examen de conciencia Basta acotejar Nuestra vida con la palabra de Dios Hoy es el domingo Hoy es el domingo de la palabra de Dios Es bueno que te preguntes Que yo me pregunte ¿Qué aspectos de mi vida No armonizan con las exigencias de la palabra de Dios? ¿En qué mandamientos de la santa ley de Dios estoy fallando? Hagamos examen de conciencia La primera R es la base de todo ¿Cuál es la primera R? Reconocer nuestros pecados Que nadie diga yo no tengo pecados ¿Eres Dios? ¿Eres la Virgen María? Reconocer los pecados es el primer paso para convertirnos Hay una cita muy bonita de San Pablo Que quisiera compartir con ustedes Primera de Timoteo 1.15 ¿Qué he dicho? Primera de Timoteo 1.15 Ahí Pablo dice Jesús ha venido para salvar a los pecadores Siendo yo el primero ¿Qué dice Primera de Timoteo 1.15? Jesús ha venido para salvar a los pecadores Siendo yo el primero Saulo reconoció sus pecados Hoy es San Pablo Vamos con la segunda R ¿Cuál es? Rechazar el pecado No basta que reconozcas tus pecados Es lo primero Y eso te llevará a hacer una buena confesión ¿Estás rechazando el pecado? Hermanos Rechazar el pecado implica no ponerme en ocasión de pecado Y el Señor nos da su gracia para vencer Tentaciones siempre vamos a tener Hasta el momento de nuestra muerte Una vez Santa Catalina de Siena Comenzó a tener pensamientos feos, obscenos, inmundos Y ella estaba luchando para no consentir Y logró vencer Ella era una mística Tenía diálogos con Jesús Y cuando pasó el momento de la tentación Santa Catalina de Siena Le dice a Jesús Señor ¿Dónde estabas? Cuando me venían esos pensamientos horribles ¿Dónde estabas Señor? Y Jesús le dice En tu corazón Para que vencieras Por eso ganaste Yo estaba en tu corazón El Señor nos ayuda a rechazar el pecado Pero colaboremos con el Señor No te pongas en ocasión de pecado Si ves pornografía vas a caer Seamos claros Hay que rechazar el pecado No basta reconocer mis pecados Tengo que rechazar el pecado Eso se llama detestar el pecado Tercera R ¿Cuál es? Reparar Vamos a la primera lectura Jonás Predica Llama a la conversión ¿Y qué hacen los niivitas? Comienzan a ayunar Se visten de forma penitente Han tomado conciencia de la gravedad del pecado Y han hecho gestos de conversión Reparar significa Que yo he tomado conciencia de la gravedad del pecado Que me duelen mis pecados Hago el propósito de enmienda Y voy a ofrecerle al Señor Lo que me cuesta Para unirme a Él en la cruz Y reparar implica que Yo quiero colaborar con Jesús Para que mucha gente Que le ofende Ya no le ofenda Eso es reparar Padrecito ¿Y qué tengo que hacer para reparar? Rezar con las personas que están alejadas de Dios Ofrecer sacrificios Por ejemplo Lo que te cuesta en el día Se lo ofreces al Señor Como reparación por tus pecados Y los del mundo entero Acercarle a alguien a Jesús Es reparar Por ejemplo Hay personas que antes Estaban a favor del aborto Pero se han convertido Y están reparando Porque ahora son pro vida Y difunden En todos los ambientes Donde están El valor de la vida humana Eso se llama reparar Y todos tenemos que reparar Cuando hablo de la reparación Me gusta Nombrar a los pastorcitos de Fátima ¿Se acuerdan de los pastorcitos de Fátima? A ver, ¿quiénes eran? Lucía Francisco y Jacín Cuando la Virgen Les mostró el infierno Y les dijo que muchas almas se pierden Porque nadie reza Y ofrece sacrificios por esas almas Ellos comenzaron a reparar Restaban por la conversión de los pecadores Y ofrecían sacrificios a Jesús Y Francisco Decía Yo quiero consolar a Jesús Jesús está triste Por los pecados que se cometen Eso es reparar, hermanos Hay que reparar Porque se ha perdido el sentido del pecado Hoy en día Lo anormal Pasa como normal Las aberraciones que vemos Pasan como normales Y eso no es normal, hermanos El pecado hace daño Y la última R ¿Cuál es? Ya se olvidaron ¿Cuál es? Recomenzar ¿Por qué? A ver si han estado atentos al Evangelio Jesús Dice Conviértanse y Crean el Evangelio Y luego Jesús llama A cuatro apóstoles Se acuerdan de los nombres Los hermanos Andrés y Pedro Y los hermanos Santiago y Juan Y yo les pregunto Estos cuatro ¿Eran impecables? No Eran pecadores Como tú y como yo Y todos se comportaron Impecablemente Luego del llamado ¿Sí o no? No ¿Qué hizo Pedro? Neó a Jesús ¿Cómo eran Santiago y Juan? Fosforitos Jesús Les puso un apodo Porque Jesús Era bromista Tenía su chispa Así como el padre Carlos ¿Cómo les llamó? Boanerges Los hijos del trueno Tenían un carácter Insoportable No eran impecables No somos impecables Pero fíjense Pedro, Andrés Santiago y Juan Poco a poco Se fueron convirtiendo Poco a poco Fueron reflejando a Jesús Pedro ¿Cayó? Pero Recomenzó Hermanos No somos de acero La conversión Implica Recomenzar He caído Reconozco Mis pecados Rechazo El pecado Reparo Por mis pecados Vuelvo a empezar Padre Padre Es que siempre Caigo en lo mismo Lo que va a ver Jesús De ti Es la lucha El esfuerzo Que haces Y si caes Cien veces El Señor Te va a ayudar Para que te levante Cien veces No te quedes En el suelo Que es lo que quiere El diablo Que vamos a caer Seguramente Somos pecadores Pero si todos los días Luchas Acoges la gracia de Dios Eres humilde Vas a recomenzar Padre Carlos Y hasta cuando Será la lucha Hasta cuando Hasta que te mueras Así es la vida cristiana Y eso no significa Que la vida cristiana Es una vida triste No hay nada más bonito Que sentir El amor de Dios Que me anima A salir del pecado San Alfonso María Eligorio Patrono De los moralistas A sus 90 años Decía Que tenía que luchar Contra los pensamientos impuros A sus 90 años Y decía San Alfonso María Eligorio Si tuviéramos Que escribir Un libro Sobre los Defectos De los santos Ese libro Tendría tantas Páginas Como la de sus virtudes Los santos Han sido De carne y hueso Como tú Y como yo Y cuando Han habido caídas Con humildad Acogía la gracia de Dios Y seguía para adelante Queridos hermanos El esfuerzo Que vamos a poner Que vamos a poner Contra el pecado Queridos hermanos La Virgen No solamente Nos lleva a Jesús La Virgen También nos ayuda A convertirnos De verdad Ella con sus manos Tiernas Manos de madre Abre nuestros corazones Para que entre La gracia de su hijo Que María nuestra madre Nos ayuda a todos A convertirnos De verdad Que así sea Hermanos Les he hablado De la conversión Que es lo primero Que Jesús dice Cuando empieza a predicar Conviértanse Y crean en el Evangelio Y para convertirnos Cuatro R's Primera R Reconocer los pecados Es lo primero Soy un pecador El padre Carlos Rosel de Almeida Es un pecador Es lo primero Soy un pecador Y reconozco mis pecados Y eso me llevará A hacer una buena confesión Segunda R Rechazar el pecado No ponerme en ocasión De pecado Hay que detestar el pecado Tercera R Preparar Tengo que reparar Rezar por las personas Que están alejadas de Dios Ofrecerle a Jesús Pequeños sacrificios Que aparecen en el día Difundir el bien Todo eso es reparar Y cuarta R Recomenzar Porque como somos pecadores Ciertamente Podemos volver a caer Y caemos Somos pecadores Pero hay que recomenzar Lo que el diablo quiere Es que estés en el suelo Y Jesús te levanta Jesús extiende su mano Y amorosamente te levanta Déjate levantar por Jesús Y sigue caminando Hacia adelante Hay que recomenzar Comenzar y recomenzar Siempre con la ayuda de Dios Que la Virgen Santísima Nos ayude A convertirnos de verdad Y nos encomendamos Al niño Jesús de Praga Diciendo Padre nuestro que estás En el cielo Santificado sea tu nombre Madre de Dios Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Jesús En ti confío Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre